Bienvenidos a un nuevo VR. Hoy vamos a hacer un vacío a los 4 quesos con cebolla caramelizada champis y acompañamiento a un coliflor con huevo y crema. Espectacular e imparable. Una vez puesto el vacío ponemos aberturas de un dedo arriba y un dedo abajo. Vamos a arrancar con la cebolla. Primero ponemos ajo, manteca y aceite de oliva. Agregamos la cebolla, revolvemos. Para saltear la cebolla utilizamos dos dedos abajo y dos dedos arriba. Y cuando esté un poco más dorada vamos a agregar el vino blanco y la miel. Revolvemos bien para que se mezclen todos los ingredientes y lo vamos a dejar reducir, siempre con fuego fuerte. Vamos a ir rallando el queso gouda, muzarella, provolone y queso suyo. Agregamos el champi con el perejil, un poquito de oliva y lo solteamos un poquitito. Cinco minutos y vamos para el vacío. Una vez lista le ponemos la cebolla caramelizada al vacío. Vamos con el coliflor. Al coliflor lo mandamos al vapor durante unas dos horas y media, antes de agregar al disco. Incorporamos la crema, agregamos tres huevos y empezamos a revolver y agregamos un perejil picado y ¡voilá! Por último incorporamos los champis al vacío. Señoras y señores, el plato está listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!